¡Suscríbete! 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 ¡Y junto mis manos! Y elevo una plegaria para que vos y yo, vos y yo, estemos a salvo. Y en este momento, soy alma en proceso, amando a la vida, los seres son los huesos. Ojos cristalinos en la oscuridad, en la belleza de la vida. Ojos cristalinos en la oscuridad, en la ternura de la vida. El poder de los niños, su llanto estremece. Es el clamo de amor, que pide ayuda en el mundo. Siempre el final nos reconfortará, sus luminosas sonrisas. Siempre el final nos reconfortará, sus luminosas sonrisas. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una lista así de gente que tenemos que agradecer. Así que yo empezaría desde ahora. Por ejemplo, un aplauso grande para Ceci Bello, que es la que está creando los vídeos y nos está disparando. Y acá, para Ceci Bello, que es la nueva persona que se vea la portada del disco. Le hiciste un aplauso por la portada. Y está por allá arriba, está lejos ahí. Sí, está por allá. Y por todos los, hablando mal y pronto, por todos los huevos que le puso a brillo, para Ceci. Vamos a seguir con un tema que se llama Otro final. Viene Besarte hoy, ahora. Un aplauso por eso. Será la banda que tengo que tocar, ¿no? Vamos a ver los finales. Bueno, nada, es que decidimos respetar el orden del disco. Estamos en el orden exacto del hueco. ¿Cuál viene? Besarte hoy. Conexión. ¿Va a salir bien? Sí. Vamos. Un. 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 Esta lluvia me deja llorar, solo porque no estás Solo ella y mi guitarra nomás, mi corazón y mi amor Y en esta tarde triste y el perfume de tu piel me suelta Si estás en todo, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para seguir así? Si tu boca jaleó frente a mí y tus gestos solo dieron amor Y hoy muchas cosas veo y sigo cuanto más Todo el tiempo que paso sin verte es un largo camino sin aire Y si quieres yo cierro mis ojos e imagino que puedo besarte hoy Deyanana, Deyanana 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 cosas veo y sigo. Cuánto más esta lluvia me deja llorar sin mantenerme en pie. Es un viejo en la vida de los dos una marca que marca. Y en muchas tardes triste y el perfume de tu piel me suelta. Es un tiempo que no te da tiempo. Mucho pasa y más fuerte lo siento. Y si quieres yo sigo escribiendo y aumentar mi ilusión por quererte hoy. Todo el tiempo que paso sin verte es un largo camino sin aire. Y si quieres yo cierro mis ojos e imagino que puedo besarte hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a continuar con un tema que habla de un final pero bueno generalmente… ¿Hay algún estudio? Sí, tiene un título parecido. Generalmente los finales se tildan así como un poco tristes, ¿no? Pero generalmente, casi la mayoría de las veces, un final hace que dé lugar a... ¿Ese es el Tiago? ¿Hola Tiago? ¿Dónde está? Generalmente decían que un final, sin recetirla de triste, pero casi siempre un final hace que da lugar a que empiece una etapa nueva. Por ejemplo, una etapa nueva en que uno habla una sola vez y se escuchan dos voces. Una palabra tocando para alguien que los salió. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Ya no podré volver a echar la vista atrás, tengo que desprenderte como sea. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Solo que fui esperando que anocheciera Y tal vez tu lugar no es el lugar que yo enterrí para los dos Por las que intenté o no quisiera Y hoy hay que buscar otro final o alguna forma de encontrar Ese lugar que de nos duele a partir a ir Ya no podré volver Hacha la vista atrás Tengo que desprenderte Como sea Tengo que desprenderte Gracias Bueno ¿Quién es? No toda la letra ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Solo mi gesto te hará ¿Quién es? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Como la luz! Hablando de luces, otra persona que colaboró en brillo y a la que le damos un fuerte abrazo de los dos, es a Susana Marín que hizo ese brillito que está ahí, con sus propias manos. Vamos a hacer una canción que se llama Detecto y que gran parte de la canción está dedicada a Murcia. Por eso se va a ver. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir ahora con un tema que se llama Ciudad de Mil Poderes que habla de Rosario en nuestra ciudad Natal y por adopción Bueno, porque yo soy de Chobet y viví nueve años en Rosario como la mayoría sabrán lo dije mil veces, pero bueno, para quienes lo saben soy de un pueblito chiquito y cuando fui a estudiar a Rosario nos conocimos con Guillo y ahí nació el gran amor ¡Gracias! 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 La risa de Gema, sí, sí Sí, sí Bueno, Ciudad, ahí va ¡Gracias! Pa' bueno ¡Gracias! 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 Con la corriente ¡Gracias! 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 Deja que te lo cuente, la rabia de la gente Rosarte de vida, te lave las heridas Y en un cabalote del Paraná Sobre el agua de su vertiente Me deje arrastrar por la corriente Y en un cabalote del Paraná Este tema se llama Zamba del silencio Y de los temas del disco es el único en co-autoría con David Un día llego y tenía una letra y le digo A ver si le hago la música Y fue ahí instantáneo Y confieso que al momento de hacer el tema La música no tenía bien en claro todo lo que estaba diciendo Pero bueno, pasó el tiempo, lo grabamos todo Estábamos viendo los videos y eso Hace muy poquito Hace muy poquito, ayer Y fue increíble como, sin saberlo Coincidió Y bueno, eso es una sincronización La música salía de las palabras Exactamente Es que estoy pensando en algo que no me acuerdo ¿Cómo haces para pensar cosas que no te acuerdo? Es que lo tengo acá y no me viene acá Eh... Sincronicidad Física cuántica ¿Quiénes apaguen los móviles? Díganle que está donde En la lectura de certificación Si le preguntan por nosotros Estamos liados Ahí va Ahí va ¿Cómo vieron el cartel que sea prohibido Gente que se ría de manera tentadora? Tenemos que verlo pues Ahí va Un, un... Viene resonando Del olvido De un olvido largo y orgulloso Viene resonando silencioso Como haciendo despertar algún sonido Es un grito seco en la llanura Que deja sonando su silencio Que deja sonando su silbido Ejo de un dolor de poco río Que se va apagando en la espesura Zamba de un silencio Zamba de un silencio Olvida Díganle que está en la espesura Es recuerdo del recuerdo antiguo Que se va apagando en la espesura Recorriendo el largo pasadizo De los tiempos de la historia En el temblequeo Y te agradecer Y te agradecer Y te agradecer Que de vez en cuando Olvida todo Y de aquel silencio Se hace a mí Personando y turbio Y poderoso Resonando tan durmido y poderoso Muchas gracias Muchas gracias Vamos y volvemos Nadie se levanta al lugar Y si no nos vamos ¿Sabés que tenés razón? Alvin, la cerramos directamente sin apagarla, ¿puede ser? O hay que apagarla Auspicia Bueno, lo que escucharon hasta recién Es brillo Recién es hasta hace poquito Tal cual está plasmado El disco que se llevarán, los que se lo llevarán Tiene algunas sorpresitas Como un bonus track Y a lo mejor para nombrar a toda la gente que estuvo desde agosto del año pasado El 28 de agosto que se acabó Trabajando con esto Alvin Que hoy es técnico de sonido Y el Migue El método de producciones Que nos dejaron sin pegas grabar A la hora que se nos ocurrió Hasta las 5 de la mañana, lo que sea Un aplauso para ellos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Como le decimos nosotros Un aplauso grande Te obliga a hacer un aplauso Gracias Ceci Bello Que hizo la portada del disco Encontró las tipografías que teníamos en mente Las imágenes que teníamos en mente Sin decir una palabra Fue telepático Otro aplauso para ella Gracias a todos A el Javier Gutiérrez y a el Javier Marques Que también desde el momento que surgió que estén Están Y otro aplauso para ellos Y sin estando Con exposición Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos A Marina Rubiales Que no sé si anda por aquí Que en el tema Canción Alada Hicimos un experimento En donde pusimos una bailaora de flamenco Sobre la samba Que escucharon al principio Y un aplauso para ella Que es muy bien Ese sabrá que se daba También desde mi hija Así que también Un aplauso para esa gente Que está por aquí arriba Un aplauso también para gente que no está Pero que seguramente lo recibirán Energéticamente Al laboratorio de Rosario A Juan Choperone Que grabó las percusiones Exacto De las cuales muchas estaban acá Escuchándolas a ustedes Un aplauso Un aplauso también para Un aplauso 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 Yo quisiera agradecer también A CAUTI Que nos brindó este espacio A toda la gente que está en la técnica Que también quiero pedir un fuerte aplauso El tele en la cabeza Y toda la gente de ARENA Que está trabajando acá también Un aplauso delante Un aplauso Que nos permitan muchas cosas Toda la apertura de producción La revista La Ola También están por acá Que dan Un aplauso Che, que pasa Y si no quedan más agradecimientos Un agradecimiento gigante Para todos ustedes Por estar acá Dirando esta Un aplauso 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 Bueno, ahora vamos a hacer Temas que solemos hacer siempre Y que Que nos llenan Y que amamos Y gente que amamos también Y este tema es de Luis Alberto Espineta Que es uno de los Como dicen acá Cantautores Más importantes Y que no hay Un aplauso Un aplauso